¿Con qué temperatura acá en el centro de Tandil, Rodolfo? Una temperatura que anda por un grado de seis décimos, si no me equivoco. Y me dice allá en la base cuánto estaba, a las ocho, son datos de las ocho de la mañana, si le parece. Tante más abajo, un grado de seis bajo cero, con una térmica más abajo todavía, siete grados tres bajo cero. Vamos a saludar ahora a Julio Elitschirbeti, jefe de gabinete, que está con nosotros. Pero antes vamos a presentar, bueno, presentemos así, como siempre lo hacemos el desayuno. ¿Cómo está Julio? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo está todo? Bueno, como se percibe, ¿no? Con alguna complejidad, con situaciones de tensión, las cuestiones nacionales y provinciales pegan en el orden local, ¿no? Digamos. Y bueno, los municipios, de alguna manera, las gestiones municipales, nos hemos transformado en administradores de tensión, ¿no? Bueno, es el tiempo que nos toca y hay que afrontarlo, hay que dedicarle mucho tiempo, la mayor creatividad posible, la mejor administración posible, e intentando que la situación no se profundice, que en algunos casos no tiene resorte en el orden local, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es administrar bien en el orden local. Cuando habla de que pegan en el orden local, seguramente esto tiene que ver con, bueno, los ingresos que tiene el municipio, cómo viene el tema de coparticipación, cómo vienen las tasas municipales, digamos, porque también en contribución de los sufren. Bueno, el tema de coparticipación es un interrogante, hay una presentación de 16 gobernadores justicialistas referidas a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional respecto a Libra, que en principio parecería afectar a coparticipación a las provincias, con lo cual seguramente va a afectar la coparticipación a municipios. Así que ese es un tema. Respecto a las tasas, en algún caso hay una caída en las tasas, pero mucho de lo que les pasa a los municipios, y en particular al municipio de Tandil, tiene que ver con, sobre todo, los insumos que hacen a salud, insumos que son dolarizados, que han tenido un incremento fuerte, a la cuestión de la demanda, de la mayor demanda en el tema social, esos temas hacen en general a fortalecer ese tipo de áreas, a las cuestiones que tienen que ver con el desempleo, la necesidad de tener algún tipo de respuestas, y en medio de eso, las cuestiones que hacen a los sueldos también del personal municipal, que hay un debate sobre un bono que lo dio la Nación, aún no lo dio la provincia, pero que es un tema que también se está analizando y se están haciendo algún tipo de propuestas o intentos de llegar a un acuerdo con el sindicato. Es decir, cuando el tema económico pega en los municipios, municipios es el gobierno de cercanía, es la teoría de que es la cara del Estado que toca a la gente, la cara que acaricia cuando los resultados y las respuestas son los que algún sector de la comunidad espera, y también es el cachetazo cuando hay malestar, mal humor, tensiones, crispación, por eso me parece que este es un tiempo también de administrar la palabra, de hacer una buena administración de la palabra, mantener equilibrios, porque si no puede pasar que quienes participamos de la política nos disociemos de la actualidad o de la realidad que vive la gente. Te iba a preguntar sobre eso, Julio, desde el municipio, ¿cuáles son las necesidades más importantes que el Ejecutivo detecta en Tandil? ¿Cuáles son los problemas? Obviamente la crisis ha agudizado un montón de problemas, algunos los mencionaste, ahora, más allá de lo que dijiste, en la gente, en los barrios, ¿cuáles son las necesidades que el Ejecutivo, que ustedes detectan? No, bueno, el tema alimentario es un tema siempre vigente, que hace fundamentalmente a la primera edad, se ha trabajado y se está trabajando mucho con el Consejo Pastoral de Iglesias y con Cáritas, desarrollo social. Esto también implica tener alguna red que permita cierta contención a las demandas, se está trabajando con organizaciones, por supuesto que también hay demandas relacionadas con la cuestión del empleo, el crecimiento del desempleo o el cierre de algunos comercios, es visible situaciones que hacen a una mirada crítica. Bueno, nosotros tenemos una mirada de, intentamos por lo menos tener una mirada integral, desarrollo social articula con salud, hay un crecimiento también en la asistencia en salud, porque yo entiendo que hay sectores medios que por ahí hoy no tienen obra social y tenían, y esos sectores acuden al hospital público y en otro momento probablemente lo hicieran a una clínica privada. Entonces me parece que hay como un crecimiento fundamentalmente de la cuestión social, fundamentalmente ligado al desempleo, algunas cuestiones de mayor atención de la salud, eso va acompañado del crecimiento también del valor de todos los insumos, un poco como le decía recién a Rodolfo, de alguna baja en el cobro de las tasas, la posibilidad de que haya alguna caída en la coparticipación es preocupante y además intentar resolver. El municipio no puede, no puede, no, el intendente define que no hay imprescindiblemente que cortar los servicios esenciales, ¿no? Digamos, nosotros podemos tener muchas dificultades, pero ha firmado decretos nuevamente que hacen al tema de la restricción en algunos temas de horas extras, de lo que hace a viáticos, de lo que hace a ingresos del personal, digamos a la reducción de determinado tipo de gastos, eso fue hace 60 días, aunque no se haya hecho público. ¿Qué no? Bueno, no se puede cortar los servicios esenciales, la atención de la salud. Todo lo que hace a los servicios de recolección, de limpieza, de poda, de las cuestiones, la asistencia social. Entonces, esas prioridades, tratar de no recortar las actividades que hacen a la matriz productiva, por ejemplo, el 14 y 15 está nuevamente en Chacinar, ahí el municipio con el clúster porcino tiene una presencia muy fuerte en todo lo que es el aporte al desarrollo productivo, el 2 y 3 de noviembre con el clúster que sirve. Las cuestiones de asistencia directa, esenciales, las cuestiones de matriz productiva, pero algunas actividades de tipo cultural, el municipio o el intendente cree que el gobierno no debería limitar a las esenciales ni hablar. Correcto. Hace algunas horas escuchábamos algunas licitaciones que están en marcha, aperturas de distintas obras. ¿Puede llegar a haber algún impacto, algún parate en obras? Bueno, hay un pedido de reterminación de obras en marcha que nosotros estimamos en aproximadamente 38 millones de pesos, de obras en marcha, estoy hablando de obra pública. El 10 concluye la presentación a licitación por la obra de Cervantes. Hay algunos oferentes, pero nosotros creemos que muy probablemente esté por encima de lo previsto en el presupuesto original. Obviamente esas situaciones se dan y esas situaciones tienen impacto directamente sobre la administración y la economía del municipio. El municipio tiene que intentar, como hizo en el 2018, equilibrar entre demandas que muchas veces son infinitas con recursos que son finitos, ilimitados. Bueno, este es el equilibrio de gobernar en estos tiempos. Siempre el equilibrio en el municipio tiene que ser entre la necesidad de la asistencia inmediata y la posibilidad del desarrollo armónico. Un municipio no es únicamente resolver los temas de inmediatez, también es pensar en el mediano plazo, también es generar acciones que tiendan a la recreación, al tiempo libre, a la cuestión cultural. La verdad que en eso el municipio ha trabajado y trabaja. Me parece que la escuela de idiomas, la escuela de teatro, las actividades que se hacen cotidianamente son prueba de ello. Pero estamos en un momento complicado, con lo cual, en ese sentido, probablemente la campaña esté en un segundo plano, en el sentido de lo explícito y proselitista. Depende de cómo se vaya desarrollando la situación, pero nosotros no podemos ejercer campañas proselitistas y explícitas cuando estamos en una situación de las características que no es necesario que yo la describa, se evidencia en lo cotidiano y el humor social de la gente lo explica. Sí, lo que pasa es que depende por ahí en qué lugar estemos de la sociedad y cómo pensemos, esa percepción puede variar. O es extremadamente grave o, como todavía dicen algunos, Tandil es una isla. Bueno, yo creo que Tandil, si tomamos como referencia ciudades de las mismas características poblacionales, Solavarría, San Nicolás, Junín, San Nicolás, un poco más de población, Tandil tiene una economía diversificada que le permite atenuar de alguna manera la situación económica, el impacto económico. Digo, cuando hay un sector que está en situación de crisis, en general hay otros sectores que lo van compensando. Claro, aclaremos que por ahí esta descripción no sirve para aquellos que se quedaron sin trabajo. No, por supuesto. Para aquellos que ganan 15.000 pesos y no llegan a fin de mes, literalmente. Digamos, es difícil porque dicen, si están hablando de esto, pero mi realidad es totalmente diferente. Bueno, no hay ninguna duda que además hay un sector medio, de ingresos medios, podríamos hablar de 30, 35.000 pesos, que la devaluación lo ha afectado directamente. Este sector que yo decía que de pronto antes se atendía porque tenía una posibilidad de una prepaga o porque tenía obra social y no la tiene. También se ve en algunos colegios, ni siquiera en los colegios privados, digamos, en algunos colegios medios de matrícula media, hay una rotación porque me parece que la situación económica afecta a los sectores medios de trabajo fundamentalmente. Y nosotros, a ver, no hay un desconocimiento del intendente y de su equipo de gobierno sobre la situación. Por eso, digo, me parece que la comprensión y la posibilidad de tener esa percepción del humor social en quien gobierna es clave. Y el intendente la tiene. El intendente es un hombre que... Bueno, ayer estuvo una reunión en toda la zona lindante a Villa Gaucho, al barrio UOM. El intendente transita las 24 horas, los 7 días de la semana, está en contacto con la gente, no es un gobierno que esté alejado de la realidad que vive en los sectores más carecientes y además tiene una Secretaría de Desarrollo Social que tiene una fuerte presencia. La convocatoria al Consejo Económico y Social también es reflejo de poder interactuar con los actores sociales, organizaciones sociales o algunos sectores empresariales para tener también una palabra de ellos, un termómetro e interactuar en respuesta. Bueno, a veces no se dan todas las respuestas que la gente quiere, sobre todo cuando se producen situaciones climáticas como las que estamos viviendo en estos días, donde a veces la cuestión de la vivienda, la cuestión edilicia, requiere de una inversión que el municipio muchas veces no puede dar respuesta. Nosotros tenemos en claro esto y actuamos en consecuencia e intentamos en muchos casos anticiparnos a la situación y en otros casos acompañarnos. Hablando del Consejo Económico y Social, me gustaría en algunos minutos después de la pausa dejarlo pendiente el tema, bueno, un poco más profundizar sobre hacia dónde va a ir encaminado ese trabajo del Consejo Económico y Social y también incluso las medidas o las propuestas que ha hecho la oposición, los pedidos que han hecho ante esta situación de crítica, un poco el análisis de ese tema. Seguimos nosotros compartiendo el desayuno con el jefe de gabinete, Julio Elitschiribetti. Muy bien, y estamos hablando justamente de, bueno, esta situación de crisis que se está viviendo y, bueno, la convocatoria la semana pasada volvió a sesionar nuevamente el comité de crisis. También se ha escuchado a la oposición hacer algunas propuestas como para superar un poco todo esto. Bueno, básicamente, ¿cuál es el análisis que realizan estos temas? Bueno, en cuanto al Consejo Económico y Social, es una herramienta de corto plazo, digamos. Y yo creo que fue una reunión, a mi entender, productiva, se puso a partir del Secretario de Desarrollo Local y de la Secretaria de Desarrollo Social. Había, creo que 19 organizaciones entre empresariales y organizaciones de la sociedad civil. se va monitoreando, se dio alguna dinámica fundamentalmente con lo que hace al comedor de cacha y algunos sectores de la CETEP. Después ellos se movilizaron a desarrollo social en demanda de algunos temas que creen que deberían, básicamente lo que hace a la tarjeta alimentaria, elevarse el monto. Bueno, el Consejo tiene como objetivo generar un espacio donde esas tensiones de las que hablábamos un poco se debatan y nosotros podamos ir dando respuesta en la medida de lo posible. Me parece que es saludable este tipo de encuentros donde estamos representados los sectores del Ejecutivo, el sector del Liberativo, donde está el Consejo Escolar, donde están organizaciones sociales de distintas características, donde están algunos sectores del empresariado. No es que el Consejo va a ir promoviendo algunas cuestiones, sí se planteó, por ejemplo, la posibilidad de no cobrar lo que es el alta de algunos comercios durante 180 días, se fue planteando la posibilidad de una atención directa con este tipo de organizaciones, reforzar alguna asistencia social, se plantearon algunos temas que hacen a las cuestiones con organismos provinciales que también estaban presentes, que muchas veces se da situaciones donde se les exige algún tipo de deuda perentoria, nosotros en la etapa anterior se hicieron algunas gestiones. Respecto a las demandas de la oposición, bueno, todas son evaluadas, a las propuestas que hicieron al Ejecutivo, que en todo caso el Ejecutivo está evaluando y veremos qué respuesta se da en cada caso, dado que el Consejo no tiene facultades para alterar partidas presupuestarias, esto lo tiene que hacer el Ejecutivo. Yo preferiría que estos temas se hablen en otros ámbitos, ¿no? Porque esto se hizo 48 horas después del Consejo Económico y Social, también se pudo haber planteado en el Consejo Económico y Social. Los mecanismos son todos válidos y son todos genuinos, yo creo que la posibilidad del diálogo en este tiempo es fundamental y a mí me parece que a veces se dan... ¿Y el Ejecutivo tiene diálogo con la oposición? Digo, ¿va a hablar con la oposición o espera en que la oposición venga a hablar con el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo tiene diálogo con todos los sectores, con la oposición incluida, con los sectores de la oposición incluida. Creo que en algunos casos se da una situación, se ha venido dando básicamente en los últimos tiempos, a mi entender, de cierta descalificación de carácter personal, ¿no? Digo, al Intendente se ha planteado que está disociado de la realidad, que no tiene los pies sobre la tierra, la verdad, o que tiene cierta insensibilidad, y la verdad es que también eso es una forma de descalificación, ¿no? Y hay alguien que tiene y que participa y que tiene un compromiso con los sectores de la comunidad y que administra durante 16 años el Gobierno Municipal, es el Intendente. Lo que pasa es que se lo asocia mucho al Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional ha tenido manifestaciones por ahí poco... Se lo asocia porque forma parte del mismo espacio político y desde el Gobierno Nacional por ahí ha habido interpretaciones de cosas que se han dicho que a veces, bueno, salvo en estos últimos días, hace que no se vea la realidad quizá tal como la vive mucha gente. Mirá, la crisis no reconoce oficialismos u opositores. Y en ese marco nosotros tenemos que tratar de administrar en el orden local. Hay situaciones nacionales y provinciales, como lo decía en el bloque anterior, que pegan directamente en el orden local. Ahora, quienes tenemos responsabilidades en el Ejecutivo, en el Legislativo, en un tiempo preelectoral de ciertas tensiones sociales y gripación, tenemos que tener un grado de equilibrio porque hay una situación de tensión que nosotros no deberíamos exacerbar, a mi entender. Y en el orden local sí podemos hacer ese tipo de aportes. Y los ámbitos están, el Consejo Económico y Social es un ámbito de diálogo con la oposición. El Ejecutivo lo administra o lo coordina el Jefe de Gabinete. Hay otros espacios que son más de mediano plazo, como es el Acuerdo del Bicentenario. Digo, no es que no hay ámbitos donde se pueda hablar con la oposición, la verdad que se habla permanentemente. Los bloques tienen relación, digamos, se van generando acciones en conjunto. El Ejecutivo, la oposición, ¿está desequilibrada o mejor dicho no está en ese equilibrio que usted pide? Mirá, yo no hablaría de la oposición en general porque me parece que... ¿Quiénes hicieron el pedido la semana pasada? Sí, bueno, es confuso, digamos, sectores como Integral que adhirieron a la candidatura de Marcos Nicolini, al otro día, digamos, todos los bloques, parecería que ahí hay una cuestión más de característica borgeana que es no nos une el amor sino el espanto, ¿no es cierto? Entonces estamos todos en contra del UNGI frente a determinado tipo de propuestas o determinado tipo de situaciones que una cosa es mirarlas desde la oposición y pueden tener una legitimidad que nosotros reconocemos y otra cosa es tener que administrar en este marco de complejidad. Entonces yo creo que cada uno hace su juego aquí en este tiempo, pero también lo que digo es, una cosa es la crítica a la gestión de gobierno y otra cosa es la crítica a las personas. Yo creo que cuando uno tiene la crítica sobre la persona empieza a haber un tránsito difícil de equilibrar. Yo todo lo que sea crítica, propuestas, acciones relacionadas con el gobierno son bienvenidas de parte de la oposición y el gobierno escucha, toma nota y en muchos casos trata de reorientar en el caso de que considere que está equivocándose. Ahora, me parece que cuando el tránsito está dado por la crítica, por la descalificación a la persona, la negación del otro también es una forma de violencia. Julio, en ese sentido, siguiendo tu lineamiento, tampoco entonces estuvo muy feliz el Intendente Lunghi cuando, hablando de la persona de Nicolini, antes de las PASO habló de doble, habló del doble. Tampoco fue feliz según lo que vos estás manifestando. El original de la copa. Claro. Bueno, está bien. Bueno, pero miramos con la misma vara. Sí, pero no es lo mismo plantear una situación casi metafórica que hablar de un Intendente que, como dice Iparraguirra, que no tiene los pies sobre la tierra, que no vive la realidad que viven los tandilenses, que desconoce determinadas situaciones, que no tiene sensibilidad, que está viejo, digamos, la cuestión de la edad aparece como un disvalor, ¿no? Esta cuestión. Y yo creo que la gente no va a elegir alternancia, va a elegir experiencia. No va a ser alternancia, va a elegir experiencia. En una situación de crisis la gente va a priorizar el piloto de tormento. ¿Con la misma intensidad que lo hizo la gente en elecciones anteriores? No sé si con la misma intensidad. Tampoco, a ver, yo escucho muchas cosas a veces que... El otro día escuchaba al concejal D'Alessandro decir sobre el análisis del espacio y decía, bueno, los votos de Marcos Nicolini son los votos que tenía yo. Como si fuera un home banking de electores, ¿no? Como si esto fuera... Yo transfiero 500 votos acá, 800 al otro lado. Está bien, pero convengamos que el 100% de los votos de Nicolini, por más que pertenezcan al mismo espacio, no van a ir al doctor Lung. Pero es que yo, a mí me parece que el vecino transformado en el lector es el dueño de su propia decisión. Lo compartimos claramente. No hay una cuestión. Los votos no son de nadie. No son de nadie. Y además, digo, esto de que determinamos... Por supuesto que habrá gente que votó a Marcos Nicolini, puede no votar a Lung, y habrá gente que cambiará su voto respecto a las PASO, y habrá gente que depende cuál sea su situación, su humor social, su emoción de ese momento hará. Ahora, lo que digo es, no hay una cuestión lineal respecto a estos temas. Y no es lo mismo, algunas frases permanentemente ratificadas y consolidadas, ¿no? De que se plantea a un intendente que da pruebas cotidianamente de su sensibilidad, de su compromiso, de su contacto, no se le puede decir a Lung y que sale cuando hay elecciones. El intendente camina todos los días en la ciudad, todos los días del año, haya o no haya elecciones, tiene reuniones con la organización, y si no sabés una cosa, no hubiera sido ratificado cuatro veces. Y digamos, no, pero a mí me parece que los 16 años de Lung son también para ponerlo en el marco de las transformaciones, de las acciones que generó, de la administración austera, de la honestidad del intendente. Entonces la gente, estimo yo, un sector de la comunidad, Rogelio y Pardegui, ha hecho muy buena elección, en gran parte colgado de la boleta de Fernández Fernández, porque tuvo 4.000 votos menos, colgado de la boleta de Fernández Fernández, digamos, retuvo como nadie, el 86%, siendo que anteriormente nunca alguien del PJ había llegado al 80%, ahora, yo entiendo, al 28 de octubre hablaremos, que hay un tandilense que mayoritariamente va a elegir experiencias sobre alternancia, previsibilidad sobre expectativa, porque muchas de las cuestiones que se plantean cuando uno tiene ese opositor es expectativa. Y lo dije el otro día, el intendente va a ir a un debate democrático el 21 de octubre, ¿no es cierto? En una relación absolutamente asimétrica, con dos candidatos que no tienen para exhibir en términos de tangibilidad nada en la cosa pública. Ningún cargo en el ejecutivo... Bueno, es un debate entre candidatos, no entre intendentes, Julio. No. Todos los años, cada vez que hay elecciones siempre plantean lo mismo, la realidad es que es un debate de candidatos, no de intendentes, con todo lo que eso implica. Sí, es un debate de candidatos donde un candidato exhibe acciones concretas, y la verdad es que cuando un candidato le pregunta a otro, hay una relación asimétrica. Por eso es de candidatos, no de intendentes. Bueno, pero digo, está bien. Si fuera otro el candidato y no Lunghi, sería simétrica. Sí, podría ser. Sería simétrica. Bueno, no, si fuera un candidato que ha tenido acciones dentro del ejecutivo o acciones dentro de la política pública en términos de ejecutivo, sería, digamos, uno tendría una visión de contrastar lo que hizo uno u otro. Bueno, no se puede, son de candidatos, no de intendentes. Es más, hasta se puede llegar a ver desde el otro punto de vista, que corre con una ventaja en perjuicio de los que no han estado en el ejecutivo. Todo es según el cristal con que se mide. Por eso, mirá, por supuesto que es según el cristal. Lo que digo es, me parece que estos son tiempos en definitiva, como dije anteriormente, de manejar ciertos equilibrios. Julio, estamos... Y la gente requiere, me parece que requiere ciertos equilibrios. ¿No se siente atacado, injudiado de alguna manera? No, mirá, yo la verdad que no lo veo al intendente con esa sensación de que se siente atacado. ¿Vos sí sentísse lo agravio? Yo sí, yo sí. Yo siento que hay una cosa que frente a la imposibilidad de atacar acciones del gobierno, de las que sean, porque yo creo que nosotros hemos tenido y tenemos errores como todos los que gobiernan, pero también entiendo que es un gobierno que mayoritariamente ha tenido acierto y por eso la gente lo ha respaldado. Frente a la imposibilidad de pensar en términos de gobierno, se piensa en términos de personas. Julio. Se ataca a la persona. Última pregunta. Nicolini, ¿cuál va a ser el rol que va a tener esta campaña? Mirá, ayer justamente tuvimos, hemos tenido ya dos plenarios, Marcos ha asistido, una parte del grupo de Marcos ha asistido y el grupo está participando en distintos ámbitos de la campaña. Y va a tener la participación. Lunghi si gana, ¿puede incorporarlo a Marcos, un agente de su equipo en el gabinete? Sí, dos cosas. Las internas ordenan la lista. A mi entender, ordenó la lista en el cuarto, en el octavo, en el décimo segundo y en el décimo sexto lugar. Pero no el gabinete. A mi entender, no ordena el gabinete. Ese es un debate, a mi entender, para después del 2017. ¿Hay que obsesionar el gabinete? Yo trataría de responder primero la primera pregunta. Estamos en tiempo por eso. Bueno, bueno. Dale, dale, tómate tu tiempo. No, no, mirá, ¿sabés qué pasa? Aquí. Digo, primero hay que ganar la elección. Es una elección muy compleja. Muy compleja. ¿Qué dudas? Mirá, yo creo que es una elección compleja. Se vio la elección. Rogelio Perreguero ha hecho una muy buena elección. Ha hecho una muy buena elección. Como la hizo... Acá se ganó en los tres niveles. Provinciales, pero una muy buena elección. Entonces, la verdad es que no es una elección para subestimar. Yo creo que eso va a ser una elección probablemente muy pareja. Probablemente muy pareja. Segundo, respecto a la cuestión de los cargos, hay que ganar la elección y después el intendente decidirá qué lugar ocupa cada uno de quienes participan del gobierno. Ahí respondo a la oxigenación. Yo no sé si requiere oxigenación. En algunos casos requerirá rotación. En otros casos requerirá recambio. Es una decisión que tiene que tomar el intendente, como siempre lo ha hecho. A mi entender, hay sectores, jóvenes hoy con experiencia, que me parece que son los sectores que vienen. Y que, ahora, no se genera un funcionario político de la noche a la mañana. No nos equivoquemos. No hay que descalificar... Eso es verdad, pero nadie tampoco nació siendo funcionario político. Alguna vez han arrancado. Si un funcionario público, digamos, la cosa pública requiere de un aprendizaje. Por supuesto. Y este gobierno tiene, fundamentalmente, en la segunda línea, jóvenes, el nivel de sus secretarios oscila entre los 35 y los 40 años. La verdad que hay incorporación de jóvenes en el gobierno que yo creo que si de eso se trata, serán, si el intendente gana y así lo decide, posiblemente en algunas áreas sea el recambio. Julio, gracias. A mi me quedan un montón de preguntas y dudas. Por ejemplo, digamos, desde dentro del equipo, ¿no? Vamos a poner un acuerdo. ¿Tienen tiempo o no tienen tiempo? No, no hay tiempo. Son preguntas que nos quedan sin tiempo. ¿Querés que venga a la ciudad? La pregunta, venite a la ciudad o quedate directamente, si desde adentro del equipo, digamos, ¿qué prefieren? Que gente del equipo de Nicolini se sume después del 10 de diciembre, si ganan o no, pero no hay tiempo. Está viendo mucho Netflix. No lo contestes. No, no miro Netflix. Estás viendo mucho, mucho. No miro Netflix porque me atrapa. No te voy a decir tener novela porque refleja mi edad. Novela sí miro. La novela de la noche la miro. Netflix no tengo tiempo. Gracias, Julio. Muy amable. Julio Lichirveti charlando con nosotros. Muy bien. Es la hora 9 de la mañana, 24 minutos. Vamos a ir a la pausa.